Como actriz muy querida, nos sorprende que Leticia Calderón tenga millones de fanáticos con sus películas y lleve una vida con la que muchos sueñan. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el patrimonio neto de Leticia Calderón, mire hasta el final de este vídeo. Así es la vida de lujo de Leticia Calderón en 2022. Carmen Leticia Calderón León nació el 15 de julio de 1968 en la Ciudad de México. Sus padres son Mario Calderón y Carmen León, y es la única mujer de tres hermanos, Mario, Alejandro y Miguel. Su niñez y primera infancia la vivió en mucha paz y rodeada de su familia en Sonora, Veracruz y Baja California Sur. Cuando cumplió 13 años volvió a radicarse en el Distrito Federal. A esa edad y a instancias de su familia acudió a su primer casting para el papel protagónico de Chispita. Leticia no consiguió el papel pero recibió una beca para asistir al centro de formación de Televisa. El próximo año tendrá su primer papel de la mano del productor Valentín Pinsetín para la telenovela Amalia Batista. Valor neto. Leticia Calderón es una de las actrices ricas y famosas. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes Business Insider, el patrimonio neto de Leticia Calderón ronda los 50 millones de dólares este año. Vida personal. Fue en 1987 cuando obtuvo su primer papel protagónico en su carrera en la telenovela La Indomable, de la que se hizo muy conocida y no hay telenovela en la que no apareciera. En 1989, actuó en la película La Casa al final de la calle, mostrando toda su valentía y gran talento actoral. Ernesto Alonso trabajó con ella en 1990 en la novela Yo compro a esa mujer y desde entonces ha sido uno de los personajes favoritos del productor, interpretando dos papeles más en La Antorcha de Arriba y más tarde en El laberinto de la pasión. Con Esmeralda, Leticia alcanzó su mayor fama en 1997, interpretando a una joven ciega del mismo nombre convirtiendo la producción en un gran éxito en México, Asia, Latinoamérica y Europa del Este. Cuando ha puesto un pie en estos países, ha reunido a una gran cantidad de fans que la siguen siempre donde quiera que esté. En el año 2000, la actriz decidió retirarse de la televisión para dedicarse únicamente a la maternidad y al cuidado de los dos hijos que tuvo con el abogado Juan Collado. De 2000 a 2008, Leticia solo apareció en Amor Real y Herida de Amor. En 2006 fue la conductora del programa Matutino Hoy, su gestión duró poco más de un año, luego de lo cual renunció por motivos personales. Su divorcio definitivo de Juan Collado se dio en 2007, cuando una relación de más de ocho años y tenía dos hijos. El divorcio se hizo público, pues Juan, aún viviendo con Leticia, inició otra relación con la actriz y Adira Carrillo. Se la puede ver en el primer capítulo de Mujeres asesinas llamado Sonia la desalmada, que se convirtió en el programa más visto de la televisión portable al sumar 17 puntos. Casa y coche. La lujosa casa de la actriz Leticia Calderón es una mansión en Miami. Ubicada detrás de los árboles que la separan de la playa, esta casa diseñada por Claeson Coivisto Runa ha enfrentado una serie de desafíos. El primero de ellos, para superar el límite de superficie prescrito, se habilitó en 170 metros cuadrados para duplicar el espacio. En segundo lugar, adaptar la construcción a un terreno ondulado formado por dunas conquistadas por la vegetación. Y por último, brindar la máxima privacidad manteniendo el contacto visual con la playa y el skyline. Es decir, cómo ver la vista desde adentro y minimizar la vista desde afuera. La respuesta de los arquitectos fue cortar un bloque largo para crear un bloque continuo unido por terrazas en los huecos. Esta disposición permite enmarcar las vistas dentro de cada volumen preservando la privacidad del interior. Como tal, la casa parece ser una asociación de volúmenes individuales cuando en realidad es un solo volumen unido por un eje de comunicación central de 40 metros que funciona como un corredor, aunque en cada espacio es parte de él. El gran salón que se prolonga en un magnífico porche de madera contiguo a la piscina es el centro neurálgico de la casa. La interiorista es Fernanda Márquez que sabe combinar líneas contemporáneas y diseños de autor con el estilo rústico tradicional de la artista y lo desconocido. La casa está revestida por fuera con ladrillos hechos a mano cuyos colores imitan el color de la arena de la playa. Los pisos de piedra caliza en el interior, la terraza y los techos de madera completan la paleta de materiales para crear una estructura que, aunque no se camufla en el paisaje, se mantiene fiel a su entorno y topografía. Coche El auto de lujo de la actriz Leticia Calderón es el Bentley Flying Spur Hybrid. Bentley ha equipado un motor V6 de 2,9 litros con 416 caballos de fuerza y 550 metros newton de torque. El tren motriz eléctrico es generado por un segundo motor que produce 100 kilovatios de potencia y 400 metros newton de par. Por tanto, la potencia combinada del Flying Spur Hybrid es de 544 CV y un par máximo de 750 metros newton, 96 CV más potente que el Bentayga Hybrid. El sistema está alimentado por una batería de guiones de litio de calor 5,1 kilovatios hora que le permite viajar hasta 40 kilómetros por una sola carga, se puede realizar una carga completa en solo dos horas y media mientras que la autonomía combinada supera de 700 kilómetros. Esto es posible gracias al innovador sistema de acusación y la suegra aerodinámica del sedán de lujo británico. Además, ofrece el rendimiento de un superdeportivo con un tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora de 4,3 segundos y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. A niveles físicos, los cambios en el resto de la gama son mínimos. El nuevo Bentley Flagging Spur Hybrid de Portico cuenta con una discreta que sigue a Hybrid en el guatabarro delantero, 4 salidas de el cable y un puerto de carga ubicado en el guatabarro extracero izquierdo. Además, el kit proporciona todos los cables de carga y una caja de pared con el logotipo de la marca para su instalación en el barato. Es muy satisfactorio para aquellos de ustedes que vieron este vídeo, no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.